Ahora sí, vamos a compartir los goles de este partido que terminó en el balance siendo entretenido. A los 30 minutos de penal, Junior Sornosa, después de la falta que le cometía Tarenas, ponía en ventaja entonces al conjunto local, que con ese resultado se iba al descanso. Gran acción personal de Pochi Chávez, que juntó y dejó en el camino a tres adversarios, habilitó a Sebastián Jaime, que con este remate cruzado y muy bien direccionado, conseguía la paridad a los 8 del segundo periodo. Pero casi inmediatamente después, aparece el zurdazo de Guerrero, uno de los mejores jugadores del partido, para nosotros la figura, para lograr vencer a Diego Sánchez, y tan solo un minuto más tarde, así que no tuvo ni siquiera tiempo para festejar ese segundo tanto, porque Chávez, con esta buena definición, lograba el empate final.